Les recordamos que esta transmisión sale por jeresy.com.ar Acá abajo están todos los links para que puedan colaborar con Héroes del Metal y también para que puedan ver la Feria Egreje. Nos tenemos que ir al hermoso país de Bolivia, que tiene uno de los paisajes más, pero más lindos de toda Latinoamérica, para presentar a Indignación. Indignación es una banda que tiene 11 años en el circuito metalero boliviano y esta banda de death metal se caracteriza por sus letras, por la actitud, por cómo viven. Es una banda vegan, antiespesista, que está a favor de la ecología, en contra del extractivismo, a favor de la tierra, a favor de la pacha y lo demuestran no solo con sus letras, sino también con acciones. Realmente cuando decimos que es una banda que vale la pena ver y que viven por lo que creen, no lo decimos en balde. Vamos con Indignación. ¿Qué tal, Héroes y Feds? Nosotros somos una banda boliviana desde las lejanas tierras de Lili Mani. Esto es Indignación desde la Paz Bolivia. Y vamos a comenzar con el primer tema. ¡Pandemia! ¡Pandemia! MISTERIO Unicelulares, esporulados, unos asensuados Plagelados, con un claro, de todos amos Baterias somos, de ellas venimos Invisibles traen, muerte, putrefacta Virulentos en, desequilibrio climático Mutación celular, con resistencia a lo antibiótico Tensata pandemia mundial Tensata pandemia mundial Peces y descomposición Segregan, esa miseria infecciosa Convertidos en armas biológicas Cagredados, pulmones reventados Voló, voló, voló Peces y desgracolera Técuncólla Tengen gris camión Alenche al respirón Estratococcus Enterococcus Tengen gris camión Tengen gris camión Tengen gris camión De la mierda De la mierda humana ¿Dónde la comes? Inconsciente Pato que no Vives en la enfermedad Se pudre la humanidad Inconsciente Pato que no Tengen gris camión 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 De la mierda Tengen gris camión Tengen gris camión No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal gente de Jerez y Fest? ¿Cómo lo están pasando? Ese ha sido nuestro primer tema en medio de esta pandemia, esta cuarentena que aún no nos detiene a nosotros como músicos y metalheads. Esta siguiente canción es dedicada a los guerreros de la alfa, porque nosotros como banda, como indignación, tenemos una ideología anti-especista y esto es dedicado a toda la lucha por la liberación animal a los guerreros de LOL. No, 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 no. Sin miedo vamos, porque está llevado a cortar el llanto, hasta que será mi vida. ¡Sus vidas serán pecadas! Revelando a los ciudades, matándoles la verdad, romper a la lenda que nos lleva. El siguiente tema está dedicado a todos nuestros amigos, compañeros de cuatro patas, los peluditos, los perros, los gatos abandonados en las calles, que son más para el humano, solamente una miseria, basura. Sin embargo, debemos aprender a respetar a todos estos seres. Esto es Human Born for Dogs. Subido, pasa en una canta en la calle, estando en tu memoria, crueles historias diarias, ladrándonos si en tus estores. Subido, pasa en un estado de sangre, espéron. Subido, pasa en una cruz. Abandonados, sinada que te acudamos. Abandonados, sinada que te acudamos. Sobrevivir Peluda, subida La calle los acogió Amigos fieles Que nunca olvidarán Astropeñados Sin clemencias Humano Torturado Seras Destripados Cruelentes Humano Empalado Seras Ellas la sanca vida Esta viulis No activís Animal Defense A toda la familia Me encanta una sierra Me está perdiendo malo Tú has quedado sobre mí Energía pura Que puedes recoger Inocencia única Un perro puedes adoptar No nos amandones Adoptar Ya Destino Once amandones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.